Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Este es el escenario que tenemos aquí para Zacatecas a lo largo de este miércoles mitad de semana. El paso de algo de nubosidad, nubes medias y altas son las que estaremos viendo a lo largo del día. Vámonos al detalle y le cuento que estoy esperando por lo pronto para Loreto un día muy despejado. El termómetro en los 29. Río Grande tendrá los 28 grados. Fresnillo por 27. Aquí nosotros en la capital. El amanecer en los 8. La máxima llegando a los 25. Luego nos vamos a los 26 y así es que vamos a cerrar la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.